Bueno, muy bien, buenas tardes. Yo agradecer la invitación que se me ha hecho, aunque en determinado momento se ha preguntado qué hacía una persona como yo en un sitio como este, pero creo que me he sentido ubicado y por ello os voy a dar las gracias. En principio, la presentación que me ha hecho África es correcta, pero yo creo que para que se me entienda un poco lo que voy a plantear, voy a hacer una presentación mía, en la cual, bueno, pues soy profesor de una universidad en la cual se imparten docencia para formar a los futuros profesionales, ingenieros, como consecuencia de estar haciendo esa actividad dentro de la división agroalimentaria y procesos sostenibles, en el cual nosotros consideramos que los cultivos no solamente son para generar productos para alimentación, sino que hay algunas cosas que no pueden consumirse como alimentos, pero que no son residuos, que son, lo llamamos subproductos y que pueden tener aplicaciones en infinidad de cosas, desde, digamos, conservantes naturales, colorantes naturales, cosmética, principios activos en medicina naturalista. Es lo que se llama hoy día el concepto de biorefinería, eso es la forma de funcionar. Bueno, y a raíz de todo eso, pues entonces, desde CITEC se me solicita que vaya como representante del Gobierno español durante seis años dentro de CITEC y, bueno, esa es la experiencia que me ha permitido, pues, conocer, digo, a la región de Latinoamérica. Llevo ya un año que terminó los seis años estos que he estado y, bueno, pues, por tanto, conozco el programa CITEC y, como consecuencia, el programa ibero-ECA, que va directamente unido al programa CITEC. Al llegar aquí, dentro de este grupo de AECIC, bueno, pues, el primer momento me parecía un extraño, pero realmente, salvo las caras que eran diferentes, luego he visto que era algo similar a CITEC e incluso, pues, gente hasta que su cara era la misma, como el caso de Mercedes, que esta mañana nos encontramos, yo te conozco y después ya sé, pues, relaciones que hemos tenido en el centro de Antigua con CITEC, o sea, pero pequeñas relaciones, roces, podríamos decir, ¿no? Bien, y entonces lo que pretendo ahora mismo es decir dos cosas, y luego argumentaré por qué las digo. Una es que hay otros programas de cooperación españoles que no están optimizándose o no están relacionados con AECIC y creo que debería de procurarse optimizar los recursos que pone España en todos estos programas. Voy a argumentar un poco cómo, ya que tanto CITEC está costeado en un ochenta y tantos por ciento por el Gobierno español y el resto, pues, por el resto de los países de Iberoamérica, de los veinte, porque son veintiuno, o sea, diecinueve, Portugal y España. Lo mismo ocurre con el programa IberoECA, que lo costean cada país a sus empresas, a sus centros, a sus universidades y, bueno, y además todo esto que yo voy a decir liga un poco con lo que ha planteado Luis de las empresas, universidades, de todo eso, que lo tenemos aquí y que no tenemos que andarlo buscando en ningún sitio, que simplemente, digamos, que contactar con esta gente que tiene todos los contactos y hay grupos de trabajo perfectamente organizados y que se sabe lo que hacen y que hay una documentación impresionante. Luego daré números. El CARTIF lo que hace es lo mismo, por eso no voy a perder el tiempo. Lo único que, como está en Tierra de Campos, pues no es en el mar, como decía Yolanda, sino que no hay peces y como muchos son de río, pero más o menos la función es esa. No voy a contar nada de eso y lo que voy a argumentar es un poco esto. Y luego, pues quiero hacer una propuesta de cómo pienso, aprovechando que tenemos aquí a los responsables de AECI, si lo quieren tomar en cuenta, pues bien, y si no, pues nada, es una osadía mía y a lo mejor, pues muchas veces los sueños pues no son reales, porque yo no conozco cómo funciona AECI, conozco yo creo que bastante bien cómo funciona CITEC IberoECA. Entonces, porque se entienda esto, simplemente voy a leer cómo se define el programa CITEC. Yo no sé si todo el mundo aquí conoce CITEC, seguro que no, que eso ya, el que no conamos organismos fuera de España, pero dentro del propio España, pues eso es más difícil. Bueno, lo voy a leer para no cambiar ninguna coma ni nada. Es el programa CITEC tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de la región iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las universidades, centros de I más D, de I más D, empresas innovadoras, etcétera, ¿no? Bueno, ese mismo foro yo creo que es el que tiene más o menos CITEC dentro de la cooperación. Lo único que no aparece en universidades, algo como en este caso, sino que aparecen un poco, pues, administraciones, otra serie de grupos de interés, de formación, etcétera. Pero podría perfectamente incorporarse. ¿Y qué pretende CITEC? Pues, pretende promover y dar soporte a la cooperación multilateral orientada a la transferencia de conocimiento, experiencias, información… Esto coincide un poco con lo que estaba diciendo Luis. Información, resultados y tecnologías. Bueno, pues, casi, casi están haciendo cosas en paralelo que se podrían optimizar, haciéndolas de forma conjunta y planteando estrategias, digamos, de cooperación. Si estamos cooperando y encima no cooperamos entre los propios organismos españoles, un poco es una crítica, pero constructiva, vamos, intento que sea, ¿no? Dice también la vocación de CITEC es actuar de puente para la cooperación interregional, esto es muy importante, de ciencia y tecnología entre la Unión Europea e Iberoamérica. Y, además, así lo está haciendo. Entonces, el que se pueda conectar Europa a través de España con los… Digo 19 porque España y Portugal ya están en Europa, ¿no? Serían 19 países de Latinoamérica y, además, hay recursos a través de los programas de la Unión Europea muy importantes a los cuales pueden acudir los países iberoamericanos, donde pueden tener importantes ayudas, ahora que está un poco en crisis España, porque nosotros los españoles también acudimos ahora mismo allí, dado que hay poco. Incluso a través de la ECI se puede coordinar todo esto, ¿eh? Es un poco las ideas. Porque nos demos un poco una idea de todo esto, de lo que está haciendo CITEC. Voy a leer unos números dentro de las actividades que tiene. Dice que son redes temáticas, acciones de coordinación, etcétera, ¿no? Proyectos consorciados. Pero voy a leer los números porque es que son espectaculares y que se podría aprovechar dentro de AECI. Ha generado 284 redes temáticas. Bueno, esto no he dicho la fecha de creación de CITEC, que es del año 84, 1984. Es decir, que lleva 30 años, cinco más que AECI. Pero vamos, que prácticamente no es muy, muy, muy mayor. Entonces, decía, 284 redes temáticas, 197 acciones de coordinación, seis proyectos de investigación consorciados. Algunos de estos los ha pagado, además, AECI, porque han cooperado, ¿eh? Bueno, y tres acciones de transferencia de tecnología al sector empresarial. 670 proyectos de innovación Ibero-ECA, que de los cuales hablaré luego en qué consisten. Y, ojo, con esta última cifra, dice, están implicados dentro del programa CITEC 28.100 científicos y tecnólogos de todo Iberoamérica. Luis, fíjate, aquí hay de TIC y hay de TAC y de todo. Vamos, o sea, yo estoy convencido de que aquí vas a encontrar un boom, ¿eh? Bien. ¿Qué pretende CITEC? Fomentar y mantener la cooperación científica, tecnológica e innovadora de la región iberoamericana. Entonces, yo creo que con este planteamiento a CITEC le podemos perfectamente considerar como un posible socio dentro de AECIC, que es mi propuesta. Pero, además, es que CITEC lo que hace es nada más que presentar, relacionar, es decir, todo su presupuesto no lo utiliza para ningún proyecto en general, sino para viajes, para reuniones, para jornadas. Y yo le llamo el programa Celestina, ¿eh? Es decir, que lo que hace es presentar a grupos para ver si quieren hacer novios, ¿eh? Por eso le llamo al programa CITEC, le llamo el programa Celestina. Bien, tenemos el programa IberoEca. El programa IberoEca está soportado por CITEC, unido entre sí, ¿no? Y está dirigido a cualquier empresa o a cualquier centro de investigación que sea capaz de realizar un proyecto de I más D, más I, de carácter aplicado. Ojo, importantísimo. Esto no es para publicar ni para cosas de esas. Carácter aplicado en colaboración con, al menos, una empresa o un centro de investigación de otros países iberoamericanos. Como mínimo, tiene que haber dos. Lo frecuente es que haya más de dos, casi siempre. Tres, cuatro. Yo, algunos, se ha desarrollado y, bueno, pues, perfectamente puede haber tres países o cuatro. Bien, ¿qué es lo que pretende el programa IberoEca? Pues, el programa IberoEca lo que pretende es su objetivo, leído y copiado de la definición que el programa hace, aumentar la productividad. Creo que esto tiene mucha relación con lo que estamos hablando aquí. Y competitividad de las industrias y de las economías nacionales. Bueno, sigue mucho más, pero todo ello lo que dice aquí es orientadas, al final, al desarrollo de productos, procesos y servicios dirigidos a un mercado. El programa IberoEca yo le llamo el programa matrimonial. Es decir, después de CITEC, que les ha presentado, han hecho ese programa, ese proyecto IberoEca, quiere decir que se han casado, ¿no? Y que al final han tenido unos hijos que son estos tres tipos, ¿no? Los hijos, es decir, productos, procesos o servicios, pero dirigidos al mercado. Es decir, que se demanden en el mercado y que se puedan, por tanto, vender, comercializar, consumir, etcétera. Algo de esto creo que es lo que estamos planteando desde ayer, que yo llevo escuchando, y a lo largo de esta mañana, y me imagino que terminaremos tal vez, pero vamos, esta misma filosofía, ¿eh? Sí, puede acabar en divorcio en algún momento, por supuesto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pretenden estas ideas? Mi planteamiento sería, para optimizar todo esto y para, precisamente, continuar y que quede esto en recursos que creen riqueza, que creen puestos de trabajo, que creen energía, porque es un… Energía renovable, por supuesto, cuando estoy hablando de estos temas, que creen todo esto. Bueno, yo creo que, aunque sean de distintos ministerios y aunque son del mismo gobierno, son del mismo partido político, o son de etcétera, yo creo que es fácil crear un consejo gestor de todos estos programas donde se puedan reunir los responsables de CITEC, los responsables de IberoEca, que al final casi son los mismos en este caso. Todo esto, lo de IberoEca lo coordina un organismo del gobierno español que se llama CEDETI, Centro para el Desarrollo de Tecnologías Industriales, que, bueno, pues ahora creo que el ministerio es de Economía y Empleo, me parece. Y, bueno, pues que este consorcio o este consejo de gestores de programas que tengan como objetivo contribuir, precisamente, pues al desarrollo de todo esto a lo largo de las tres etapas que están perfectamente coordinadas por todos estos programas y que se pueda conseguir con todo esto, pues una optimización, lógicamente, de los recursos y, además, que cuando Luis Globo, pues vaya a buscar empresas, perdón, universidades o centros tecnológicos, primero que sepa dónde, donde además le pueden informar, donde va a tener información de quién es quién, que eso es muy importante, ya no vas con los ojos cerrados. Y eso es un poco la idea que yo quería plantear. Nada más. Gracias. 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 Gracias.